Mi nombre es Gabriel, y aunque esta historia puede parecer sacada de una película de terror, les aseguro que es real. Yo trabajaba en una morgue de la ciudad, un lugar siniestro en el que ocurrían sucesos inexplicables. En esta morgue trabajaba junto a mi compañero Martín, un buen hombre, mayor, con más años de experiencia que yo, en este oficio. La morgue tenía un aspecto y una atmósfera lúgubre, con luces parpadeantes y pasillos interminables. Algo en el ambiente siempre me hacía sentir incómodo, como si estuviera siendo observado. En una noche lluviosa recibimos un cuerpo para la autopsia. Era un caso extraño, una muerte que no tenía explicación clara. Mientras se estábamos preparando todo, escuchamos un ruido que provenía del pasillo. Un sonido, como si algo arrastrara cadenas. Martín, imperturbable, me dijo que no le prestara atención, que eran sonidos viejos del edificio. Empezamos la autopsia, pero el cuerpo tenía marcas extrañas, como si hubiera luchado antes de morir. Nos sumergimos en la tarea, tratando de ignorar la inquieta sensación que rodeaba el aire. De repente las luces comenzaron a parpadear y las alas se llenó de un frío intenso. En la mesa de autopsia, el cuerpo pareció moverse por sí mismo. No quedamos atónitos, sin saber qué hacer. Entonces, en la puerta de la sala, se cerró de un golpe, dejándonos completamente atrapados. Escuchamos risas espeluznantes, que provenían de todas partes, y sombras, que se movían por las paredes. Intentamos abrir la puerta, pero esta estaba sellada de alguna forma. El cuerpo en la mesa, se levantó con violencia, los ojos abiertos, y brillando en la oscuridad. No gritaba en un idioma desconocido, y hacía gestos amenazadores. Estábamos, completamente paralizados por el terror. De repente, la puerta se abrió, y todo volvió a la normalidad. El cuerpo en la mesa, y las sombras, habían desaparecido. Martín y yo, salimos de la sala, y nunca volvimos a hablar, de lo que vivimos esa noche. Desde entonces, esta morgue, tiene una reputación aterradora en la ciudad. Cuenta, que los espíritus de aquellos que murieron de forma violentas, aún, vagan por estos pasillos, buscando venganza, contra los vivos. Nunca podré olvidar, esa noche. Y aún, sigo escuchando esas risas, que me atormentan, hasta el día de hoy. Me llamo Sobía, y trabajaba en la morgue. Ha sido una experiencia, que nunca podré olvidar. Desde que comencé a trabajar en este lugar, he sentido una presencia inquietante en cada rincón. Como, si algo oscuro y desconocido, me asanchara constantemente. Una noche en particular, durante mi turno nocturno, recibimos un cuerpo que había sido encontrado, en extrañas circunstancias. Su rostro, estaba deformado, por una mueca macabra. Lo que, confería, un aspecto, muy aterrador. Era difícil mirarlo, sin sentir un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Mi colega Daniel, un hombre aplicable y experimentado en su labor, comenzó a preparar el cuerpo para la autopsia. Mientras lo hacía, escuchamos un susurro tenue, que provenía de las paredes. Intentamos ignorarlo, pero, la inquietud, ya se había apoderado, de nosotros dos. Al iniciar la autopsia, las luces, se apagaban, y se prendían repentinamente. Y una ráfaga, de aire helado, llenó la sala. Aunque Daniel y yo, intentamos mantener la calma, nuestros corazones, latían descontrolados. Fue entonces, cuando el cuerpo, empezó a hacer como movimientos raros. Los ojos del cadáver, se abrieron de golpe, revelando unos glóbulos oculares blanco, y sin vida. El cuerpo se alzó con fuerza, como, si fuera poseído por alguna fuerza marina. Daniel y yo, estábamos en estado de shock. No podíamos reaccionar. El cuerpo, comenzó a hablar en una lengua desconocida, con una voz, completamente gutural, que helaba la sangre. Un miro fijo a Daniel, y dijo su nombre, en un tono muy escalofriante. Daniel retrocedió horrorizado, pero, algo invisible lo atrapó, y lo arrastró hacia el cuerpo, en un acto de error, indescriptible. Aterrada, intenté ver de la sala, pero la puerta, se cerró bruscamente, dejándome atrapada. Escuché risas malévolas, que resonaban en la sala, y sombras, que se retorcillan en las paredes. La figura del cuerpo, se acercó lentamente a mí. Entonces, el cuerpo, se desvaneció en completa oscuridad, y la puerta, se abrió. Salí corriendo, sin mirar atrás. Desde esa noche, jamás, volví a trabajar en una morgue. Pero, en mis pesadillas, escucho la voz del cuerpo, hablándome, y siento la mirada de Daniel, clavada, en mí, como si me estuviera vigilando, desde el cada rincón, donde el alumno llega. Buenas noches, me llamo David, y nunca olvidaré la experiencia, cuando trabajé en una morgue. Trabajar en estos lugares, era una tarea sombría y lúgubre, situada en la profundidad de un edificio abandonado. Yo, a pesar de la inquietante reputación que tenía, necesitaba el trabajo, para poder sobrevivir. Una noche, durante mi turno nocturno, recibí un cuerpo que había sido encontrado, en circunstancias espeluznantes. Su piel estaba pálida y helada al tacto. El cuerpo, emanaba un frío inusual, y un olor a rancio, llenaba todo el aire. Mientras me preparaba para la autopsia, sentí una presencia ominosa, como si me estuvieran observando. Comenzé la autopsia, y en la sala mal iluminada, las luces parpadeaban, creando como sombras, aunque, para mí, no era real. Durante el proceso, escuché ruidos extraños, como si alguien susurrara mi nombre. Traté de ignorarlo, convenciéndome de que era simplemente mi imaginación. De repente, la temperatura bajó drásticamente. Podía verme aliento en el aire. El cuerpo en la mesa comenzó a moverse por sí mismo. Los ojos abrieron, y mostraron una mirada de agonía. Me quedé sin poder decir una palabra, paralizado por el miedo. El cuerpo se levantó abruptamente, y extendió su mano hacia mí. Traté de retroceder, pero algo visible me mantenía en su lugar. La criatura habló con una voz muy escalofriante. Sus palabras eran inconversibles, pero llenas de desesperación y rabia. Esta criatura comenzó a moverse hacia mí, como cada paso resonaba en la sala. Sentí una expresión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Cerré los ojos, y recé con todas mis fuerzas. La habitación se llenó con un brillo cegador, y de repente, esto que estaba ahí, desapareció. Cuando abrí los ojos, todo había vuelto a la normalidad, y el cuerpo y la presencia ominosa habían desaparecido. Salí de esa sala, temblando del terror. Nunca volví a esa morgue. Renuncié a mi trabajo, al día siguiente. Imagínense lo traumático que es vivir algo así. Desde entonces, he sentido una presencia que me persigue, que siempre está el acecho, en las sombras. Como si algo todavía me vigilara. Buenas noches. Mi nombre es Vanessa. Y trabajar en una morgue fue una experiencia que cambió mi vida para siempre. Aunque sabía que la morgue tenía una historia sombría, Nunca imaginaba hasta qué punto, la maldición de este lugar, me podría afectar. Una noche oscura y tormentosa, mi colega Daniel y yo, recibimos un cuerpo con múltiples heridas de arma blanca. El cuerpo estaba desfigurado, y parecía emanar una energía oscura y perturbadora. Mientras empezábamos la autopsia, la sala se llenó como de un frío intenso y un olor muy putrefacto, tan así que ni siquiera podríamos aguantar estar ahí. Daniel parecía inquieto, pero tratamos de concentrarnos en la tarea. A medida que avanzábamos, escuchábamos risas suaves que provenían de la nada. Nos miramos desconcertados, pero decidimos continuar. Entonces, el cuerpo se estremeció a la mesa, como si estuviera luchando por volver a la vida. En un momento aterrador, los ojos de este cuerpo se abrieron, revelando unas pupilas rojas y brillantes. Grité de horror, mientras Daniel da unos pasos para atrás. Esto, comenzó a moverse violentamente, llevó a murmurar algo que no podíamos entender. Intentamos escapar de la sala, pero... No podíamos. Estábamos atrapados con la criatura. La temperatura bajó, aún más, y las luces barbadeaban. Lo que fuera que estuviera ahí, se lanzó de la mesa, sus ojos inyectados. En sangre, fijos en nosotros. Con un movimiento rápido, agarró a Daniel y lo arrojó contra la pared. Muy encrujido es pelongante, y su cuerpo inerte quedó en el suelo. El miedo me invadió por completo. Recé desesperadamente por mi vida, mientras esto se acercaba hacia mí. Justo cuando empecé que todo había terminado, un helo brillante iluminó todo el lugar. Esto retrocedió, y es como si diera dolor, y desapareció en la oscuridad. La puerta se abrió, y corrí hacia la libertad. Desde esa noche, nunca, me he vuelto a ser lo mismo. Las risas, y los ojos rojos me persiguen en mis pesadillas. Todavía, no puedo dormir ni siquiera más. Esto, me ha perturbado mi vida, por completo.